Antes Quiso dejar su sucesor Pero como su sucesor no calificaba para rector No se le ocurrió mejor idea que cabildear Porque es el mayor cabildeador de este país Convencer al consejo directivo Que son extranjeros De decidir que no van a cumplir la ley ecuatoriana Cuando expresamente la ley ecuatoriana dice Que así sea una universidad extranjera Si está en el territorio nacional El rector debe ser PHD No otorgado por la misma universidad Dijeron no, nosotros no vamos a cumplir la ley ecuatoriana Eso es inaceptable Por hacer respetar al país Entonces que no respetamos la autonomía universitaria Que dictador, todo eso es mentira compañero Es un abuso terrible A tal punto que ya se tuvo que hacer a un lado Ese sucesor, ese rector Que no calificaba Porque saben que tenemos la razón Pero yo si me siento ofendido por el consejo directivo de la andina Como presidente de la república, como ecuatoriano Ahí hay bolivianos, colombianos, peruanos Que se creen Que se reúnen 10 personas Y deciden no cumplir con la ley ecuatoriana Por eso les dije O cumplen la ley o se van Tuvo que irse a un ladito ese rector Y dejar encargado al rectorado Al decano más antiguo Ahí sí, de acuerdo a los estatutos de universidad y la ley Pero empezaron a saltar otras cosas Por ejemplo Ese maquiavelito de Corbatin Ganaba 12 mil dólares mensuales El doble que el presidente de la república 12 mil dólares Hay sueldos bien exagerados en la universidad Ni siquiera pagaban al IES lo correspondiente Tienen inmunidad diplomática De todo, o sea, parece que son de la ONU Pero no solo eso Nosotros le damos 16 millones de dólares anuales A ellos, a la Andina Otros 17 millones a la Flaxo 4 millones al IAEN que es nuestro Pero ahí nomás Entre esas universidades Tenemos más de 30 millones de dólares Universidad de posgrado Pero el problema es que los posgrados No son gratuitos La gran pregunta ¿Por qué tenemos que dar esos millones A estas universidades? Que además no atienden a los pobres El IAEN es público Forma servidores públicos Pero la Andina, por ejemplo Tiene posgrados muy buenos Me dicen de derecho Pero no son para los abogados pobres Son para los grandes bufés de abogados Y si hay un pobre Bueno, ayudemos con una beca Pero ¿por qué tengo que subsidiar Todas las maestrías? Entonces hay sesgos terribles Y no solo a nivel posgrado A nivel posgrado es mucho más grave Porque además Si no lo notaron Con todo el cariño a la Flaxo La Andina Yo decía una Flaxo en la Andina He hecho ese paso El IAEN Esas tres universidades posgrados Están en Quito Pregunten cuánto cuesta Cuánto recibe la Universidad Estatal de Bolívar Abreguen Pero son esas tres universidades posgrados Que cobran por los posgrados Y cobran caro Saquemos el IAEN Porque es público La Andina y la Flaxo Que supuestamente son internacionales Son de posgrado Cobran caro No atienden a los pobres En el caso de la Andina Se pagan unos sueldos exorbitantes No han cumplido con el IAEN Ha habido trafasías Corruptelas, etcétera Pero además le damos 16 millones ¿Qué nos pasa compañero? ¿Acaso la unidad educativa chillana No quiere ser unidad del milenio? Eso cuesta 4 o 5 millones de dólares ¿Dónde están nuestras prioridades? Aquí hay una mala asignación de recursos Y estamos revisando esto Esto no va a abrir otro frente político No va a acusar de todo Digan lo que le dé la gana Este presidente Va a defender los recursos del pueblo ecuatoriano Y aquí hay una distorsión En asignación de recursos Fruto de la costumbre Y del cabildeo de esta gente Pero también he llamado fuertemente Atención a CNSID Porque esto debió ser detectado antes Miren Primero veamos el gasto público en educación Es el más alto de la región Estamos en 2% del PIB América Latina es 1% En verdad es 0.8% Unión Europea 1.4% Sigamos Hay grandes mejoras Estas son buenas noticias En el sistema universitario No es lo único importante No es suficiente para tener calidad Pero sí es importante Sin lugar a dudas El número de profesores con PHD Traten de ser profesores En una universidad Ranqueada a nivel mundial Sin tener un PHD Solo por excepción Se logra aquello Ya alguien brillante Con una trayectoria empírica Pero si no O sea Le exigen para ser profesor El más alto agrado académico Que es de PHD Bueno Antes teníamos 29% De Miren cuidado Me equivoco Porque Insisto Estos gráficos no entienden nadie Yo los reviso Pero después no me acuerdo 29% de profesores Con Maestría y PHD Ahora tenemos 65% Teníamos 1% de profesores Con PHD Tenemos 8% Todavía nos falta Andar muchísimo aquí Esta rina De Cenecit Ok sigamos De todos modos El número de PHD Ha aumentado 13 veces Es importante Pero nos falta mucho Esto también es importante Esto de que Universidad de tiempo parcial Estudiando de 6 a 9 Estudiantes que trabajan No Eso acaba siendo Tal hora que estudian Eso en otros países Se llama Community College Educación continua Y el diploma no vale lo mismo Porque Ser estudiante de tiempo completo Pregrado Maestría Pogrado Da otra riqueza Interactuar con los otros alumnos Actividades culturales Conversar con el profesor No nos engañemos Pero antes había Solo 28% Profesores tiempo completo Ahora son 52% Pero todavía nos falta mejorar Sigamos Esto es muy importante Porque Una de las cosas Que tiene que superar El país Son las ficciones Los engaños sociales Vivimos engañados El ejemplo que les daba ¿No? Se cobraba 10% De impuesto Para la electrificación rural En las planillas eléctricas Comerciales Pero las planillas Estaban subsidiadas No era más fácil Eliminar el subsidio ¿No? Acá en cambio ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Hay algunos demagogos Que están diciendo Vamos Regresemos a libre ingreso Libre ingreso Nunca ha existido Compañero ¿Qué es lo que pasaba? Para no hacer Hacer ese problema Entraban 300 Ese es mi caso Universidad Católica Privada Entramos 300 Nos graduamos 30 Entonces dejan entrar A todo el mundo Pero van Seleccionando En los primeros años En el primer año Se nos retiraba El 85% Me parece la gente ¿No? ¿Cuánto era lo que Se nos retiraba Rina En el primer año? Presidente Antes de las transformaciones En la educación superior La tasa de retención inicial Era el 48% Ya se nos retiraba El 55% Exacto Preciso Solo nos acaba el 45% O sea Entraban mil Libre ingreso Al siguiente año Quedaban 450 Y se graduaban 50 Era un sistema Tremendamente injusto E ineficiente Injusto Porque le hacían perder tiempo A un joven Que sabían que no iba a salir Para la carrera E ineficiente Porque se desperdiciaban recursos Bajaban a nivel académico Por gusto No es más justo acaso Y más eficiente Si sabemos que van a graduarse 50% Ser muy selectivo Al inicio Y que entran 50% Y se embargan en 50% Eso es lo que estamos haciendo Compañeros Y eso que se llama Retención estudiantil Ha mejorado muchísimo Recuerden Antes Primer año Acababa solo el 45% Ahora En las públicas Era 48% Ahora acaba el 85% ¿No? En total Hemos subido En el 2012 Era 50% La retención En primer año Es decir Entraban 100 Quedaban 50 Al final del año Hoy quedan 74 Todavía Nos falta seguir mejorando Pero se ha avanzado Y mucho Sigamos Bien Y esto es lo que les quería mostrar Esta es la asignación Plata de ustedes Por estudiante Veamos La que más recibe por estudiante No es la estatal de Bolívar No es la central No son las públicas Es la Flaxo Una universidad La que quiero mucho Yo soy profesor Tengo grandes amigos También tengo grandes enemigos Por ahí Y mi mejor respuesta Es ignorarlos Y no saben qué hacer Para llamar la atención Pero está recibiendo 13.700 dólares Por estudiante Y esta Flaxo La universidad Flaxo Que es muy buena Es solo de posgrado Y los posgrados Son pagados Y no necesariamente Atiende a los pobres Tiene sentido Dar 13.700 dólares Por estudiante No pobre Tiene sentido eso Estas son las cosas Que debe discutir el país Pero verán Que dirán Que es por la crisis Porque estoy desesperado Por plata Entonces quiero quitarle plata A las universidades No Son cosas que tenemos Que discutir como país De ahí viene el IAEN Que es pública al menos También cobra Pero cobra bastante barato Y forma para el sector público De ahí viene la estatal amazónica Normalmente porque son pocos estudiantes Y de ahí viene La estatal del Carchi La política del Carchi Que ha mejorado muchísimo Perdón Y de ahí viene la universidad andina 7.500 dólares Por estudiante 7.500 dólares Anuales Para hacer posgrados Y para no pobres Entonces ¿Cuál es el argumento? Que con eso La maestría Que hubieran costado 12.000 dólares Solo cuestan 4.000 dólares Pero un sistema Más eficiente Es que cobren 12.000 dólares Y al que no puede pagar Le damos directamente La beca Si es pobre Y si puede pagar Que pague Y no darle a la universidad Para que no hagan la fiesta Y el propio rector Se pague 12.000 dólares mensuales Y las secretarias Ganen Sueldos bastante altos Y ni siquiera Coticen al 10 Entonces No les parece Más transparente Más lógico El otro sistema Estamos revisando La parte legal Aquí hay restricciones legales Porque también Nuestros compañeros Asambleístas Con todo cariño Como esta era la costumbre Legilaron Sí la costumbre Eso es muy duro Alguna vez Porque en la época En que se aprobó La LOES No teníamos Mayoría legislativa Entonces había que ceder Etcétera Y se mantuvo esto Pero esto no tiene Ningún sentido Oigan Entre la Flaxo y la Andina Dos universidades internacionales Solo de posgrado Posgrados caros No para pobres Estamos gastando Más de 30 millones anuales ¿Por qué no dicen Los contreras de siempre Que eso es gasto público? ¿Ok? 30 millones anuales Son fácilmente 7 unidades del milenio La unidad del milenio Para chillán Creo que hay prioridades Muy claras compañeros Sigamos por favor No, esta es la final Algo más había aquí Bueno Ah, ya sé No me han puesto Las de pregrado También hay las de pregrado Que se llaman Cofinanciadas Lo que le damos Que le damos Como 20 millones de dólares Perdón Muchos más damos Como 50 millones Se supone que es para financiar becas Entonces ¿Por qué no las financiamos Nosotros directamente? Sin embargo Hay de pregrado No me han puesto Esto fue un error Que claramente Son sin fines de lucro La puse Que es del modus vivénico En el Vaticano La católica de Guayaquil La particular de Loja Técnica particular Que es los maristas Y es muy buena La salesiana Pero ustedes si saben Que le damos Ni sé cuántos millones Póngame cuántos millones No sé, Rina Si te acuerdas A la laica de Guayaquil Son Yo la otra vez Estuve en la laica Muy amable Muy gentil En los directivos Pero ¿Por qué tenemos que darle A la laica de Guayaquil Que es privada Y es cobrada Paga Si saben que le damos A la técnica equinoxial Que era de la familia Trueba ¿Por qué le tenemos que dar? Si saben que le damos A la particular de la SUAI Todas esas son pagadas ¿Por qué tenemos que darle Recursos públicos? Ah, es que hay chicos Es para becas Bueno, demos directamente Las becas Todo esto es pedido Que se revise Y Rina Te insisto No entiendo Cómo ha tomado Tanto tiempo Darnos cuenta De esta ineficiencia En asignación de recursos Yo no entiendo Cómo Estamos subsidiando Con 8 mil dólares A un abogado De clase media alta De Quito Para que vaya A hacer un posgrado En Andina Y luego vaya A su despacho privado A hacer plata Y muchas veces A litigar contra el Estado No entiendo Por qué tenemos que hacer eso Así que Vamos a buscar Soluciones A estos problemas Aquí están Miren Hace un momento vimos La de posgrado Estas son las Cofinanciadas ¿No? Pregrado Y tiene algunas Posgrado La que más recibe La puse Con 18 millones Pero insisto Sin liguar a dudas La puse No tiene fines de lucro ¿No? La católica de Cuenca Que es extensión La católica de Guayaquil Pero la universidad La soy Es privada Es de una familia Incluso ¿No? O con influencia De ciertas familias Cordero me parece La laica Vicente Rocafuerte Era la familia Álava Hasta donde recuerdo La Álava Era, ¿no? Aguilar ¿No? Miren Ahí están Guayaquileñas Que conocen bien La historia La Politécnica Salesiana Es obvio Sin fines de lucro De la comunidad Salesiana Particular de Loas Es muy buena Y es de los maristas Pero tecnológica Equinoxial Acaban de despedir 300 personas Creo Le damos 8 millones anuales 8 millones ¿Por qué? Esto lo tienen que utilizar Solo para becas Pero no es lógico Mejor es nosotros Quedemos Chicos aceptados Sin recursos En la Ute Le damos directamente La beca Vamos a revisar Este sistema Y en las De posgrado Es terrible Porque son extranjeras Cobran caro No son para pobres Pero a la Flaxo Le estamos dando Y yo tengo Grandes amigos De la Flaxo Y el rector Es un querido amigo Colega Economista 15.4 millones A la Andina Le estamos dando 16.1 millones Para que el Maquiavelito Corbatín Se pague 12 mil dólares Como sueldo de rector 18 años Estuvo Como rector Para que se paguen Sueldos exorbitantes El pueblo ecuatoriano Está dando 17.1 millones Para que hagan Maestrías Para abogados Es muy prestigioso En derecho Pero no son pobres Y no es necesariamente Para el Estado Sino para bufes privados Que muchas veces Van a defender Las petroleras Para sacarle plata Al Estado ¿Tiene esto Alguna lógica compañero? Miren Entre la Flaxo Y la Andina Son más de 32 millones De dólares Esto No es correcto Yo sé que van a hacer La campaña De manipulación De siempre Terribilización De siempre Pero no podrán Tapar El sol Con un dedo Esto No es correcto Y tiene que cambiar Compañeros Y va a cambiar